Muchas gracias por estar con nosotros esta noche y por continuar en esta transmisión de Noti 13 Nocturno. Y mire, ya está conmigo aquí el experto, el representante de la Asociación Estudiantil de Relaciones Internacionales, Vincent González. ¿Cómo estás? Muy bien, Katy, un gusto. Un saludo a todo tu auditorio y muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar con nosotros esta noche y sobre todo para que nos cuentes acerca de esta Asociación de Relaciones Internacionales, que muchas veces esta carrera es confundida con negocios internacionales. Pero para comenzar, cuéntame cuál es la diferencia y de qué trata esta asociación. Claro, pues antes que nada, saludar también a todas mis colegas de la asociación. Un especial saludo también a Dani que hoy es su cumpleaños. Y justo como lo comentabas, se nos suele confundir con negocios internacionales y hasta se nos dice que somos expertos y expertas en todo. Todo lo es en todo, pero expertos en nada. Justamente, como internacionalistas, que es el término que se nos da una vez sacada nuestra formación profesional, nuestro enfoque va más amplio en ese sentido. Nosotros podemos ver temas de diplomacia, de paradiplomacia, que es otro tema muy amplio también, de negocios, de comercio, de finanzas, de política internacional, política exterior, política local. O sea, nuestro enfoque es muy amplio. Entonces, como tal, un internacionalista es quien analiza la realidad internacional y cómo las y los actores de este mismo sistema se relacionan entre sí. Entonces, nosotros podemos ver o analizar cómo un gobierno nacional se relaciona hasta con un individuo como nosotros, o con universidades, como una cadena televisiva. En este sentido, también puede tener este impacto internacional, como lo saben también las grandes cadenas, así como Canal 13. Entonces, pues prácticamente las y los internacionalistas intentamos saber cómo funciona el mundo y cómo podemos mejorarlo. Me encanta la definición porque es muy asertiva. Y justamente también, pues bueno, los internacionalistas son aquellos que, poniéndolo un poco usted en contexto, por ejemplo, quienes trabajan en una Secretaría de Relaciones Exteriores, así debería de ser, y también, por ejemplo, quienes pueden interferir o mediar las situaciones diplomáticas. En este caso, tenemos ahorita un tema bastante polémico, que es la invitación o no invitación de la corona española hacia la toma de protesta de la doctora Claudia Sheinbaum, pero eso será para otra ocasión. Me encantaría invitarte para platicar de eso. Ahorita estás aquí porque vienes a representar a la Asociación de Estudiantes de Relaciones Internacionales. ¿Por qué es necesaria una asociación y qué es lo que hacen dentro de ella? Claro, pues justamente, como mencionaba, las y los internacionalistas checamos o analizamos cómo los actores se relacionan entre sí. Y aquí en Jalisco, ya estamos por cumplir 33 años, si no me equivoco, de tener la Ciencia de Relaciones Internacionales. Esta nace en la Universidad de Guadalajara alrededor del 90-91, a finales de esos años, a comienzos del siguiente. Entonces, existe la carrera, pero no había una relación entre las y los que estudiamos esta ciencia en área metropolitana, es decir, en Jalisco. Está la Autónoma de Guadalajara, el ITESO, el TEC de Monterrey, la UVM, la UNIVA, pero pues no había una relación muy cercana que digamos. Entonces, fue un sueño para mí el decir, bueno, pues si estudiamos cómo se relacionan los demás actores en el sistema, ¿por qué no nosotros nos relacionamos entre sí? Este sueño empezó hace un par de años, bendito Dios se logró hace un año ya constituirnos como asociación, lo cual pues nos da un carácter y esa es la importancia de asociarnos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo y muchas personas jóvenes no me dejarán mentir, que seguimos con esta educracia a veces donde nos ven jóvenes y no creen muchas veces en nosotros. Entonces, ya tener una figura legal, como es una asociación civil, y ser representante de una asociación, pues ya te abre un poquito más del camino. Entonces, esto también nos permite colaborar y sumar esfuerzos para dejar de hacer estos esfuerzos divididos, que muchas veces se pueden dar en estos tipos de espacios, y conjuntarlos entre todas y todos para hacer un esfuerzo colectivo que pueda lograr una mejor sociedad. No, además tengo entendido que la asociación tiene representación en eventos internacionales, como debe ser, y también ha traído a personalidades internacionales con las que se han tenido charlas, diálogos. Cuéntame un poquito más sobre esto. Claro, pues aquí aprovecho para mandar un fuerte saludo al arquitecto García Curiel, director general de la Comuna Internacional del Hábitat, y también al gran señor Erkin Velázquez, director regional de ONU Hábitat para América Latina y el Caribe, con quienes hemos colaborado fuertemente porque justamente ellos creen en las juventudes. Nosotros como asociación ya tuvimos dos participaciones en la Comuna Internacional del Hábitat, rompiendo el paradigma, porque ya no eran solo ministros, secretarios, dando conferencias, ya éramos jóvenes, ya éramos estudiantes también, dando nuestros conocimientos, nuestra expertisa en estos temas. Colaboramos justo con Naciones Unidas, tanto con la Oficina de Coordinación Residente, con Peter Groman, que también mando un fuerte saludo, y también con el Kim Velázquez, que nos apoyó tanto en la realización de los foros, y también nos hizo una invitación, que también aprovecho para hacer este pequeño comercial, si se me permite, para el Foro Urbano Mundial, que va a ser en el Cairo, el siguiente mes, del 4 al 8 de noviembre. Fuimos invitados precisamente por ONU Hábitat, y también la siguiente semana vamos a tener, muy probablemente, el 8 de octubre de participación, allá estaremos en Querétaro, en el Día Urbano Mundial, que por primera vez se viene para acá a México, somos sede, la anterior sede fue en Kazajastán, si no me equivoco, entonces fue un gran esfuerzo justo de muchas personalidades, tanto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, del gobierno de Querétaro, entonces pues también ahí con ellos hemos estado colaborando. Se me vienen muchas preguntas a la cabeza, y es que me encanta este tema, porque debo mencionar que yo soy internacionalista también, ¿no? Entonces pues lo llevo en el corazón, y me emociona este tipo de iniciativas, en las que pues se le está dando lugar y presencia a los jóvenes de México en el mundo, con nuevas iniciativas, cuéntame cuál es la misión que tienen al tener presencia en el Cairo. Claro, pues más que nada, primeramente representar a las juventudes de nuestra área metropolitana, de nuestro estado y nuestro país, justo estamos intentando congregar esta delegación mexicana que puede ir hacia el foro, y también nosotros poder presentar lo que estamos haciendo desde la asociación. Rápidamente te comento que traemos tres proyectos muy fuertes, uno de ellos es un centro de sangrado permanente, en colaboración con Nariz Roja, que también saludo con mucho cariño a Alex y a la licenciada Maru, de Nariz Roja, en el cual justamente se invita a las juventudes a tener una cultura de donación atruista de sangre, de generar un espacio permanente, y también todo esto aterrizado en la Agenda 2030, que no son solo ideologías, son 17 objetivos de desarrollo sostenible que buscan precisamente mejorar la vida de las personas, de ahí también... Yo creo que, ay guau, es que hay muchísimo que platicar acerca de este tema, de las iniciativas que tienen, de las misiones que tienen en tema de diplomacia a nivel internacional, de lo que vas a hacer en Querétaro, te voy a volver a invitar, esta es tu casa, Vincent, muchísimas gracias por estar aquí platicándonos acerca de la asociación, sobre todo por representar algo tan bello como es simplemente nuestro México, porque eso es algo a lo que se dedican los internacionalistas. ¿Redes sociales de la asociación para poder unirnos si es que habemos interesados? Claro, nos pueden seguir por Instagram, por AERI Jalisco, así nos pueden encontrar, y estamos justo por estrenar nuestro canal de YouTube, también con los reportes AERI, donde vamos a conocer cómo los municipios han implementado la Agenda 2030 en México, ahí les esperamos. Muchas gracias. AERI es A-E-R-I. Ok, para poderla seguir, ahí lo tienen Vincent González con nosotros, representante de la asociación AERI. Muchas gracias, es tu casa y pues te esperamos próximamente. Muchísimas gracias a ti, Katia, y a todo tu auditorio por recibirnos, y aquí estaremos muy contentos nuevamente de estar aquí.